Bueno, hablando del mejor grupo que ha tenido Honduras, el grupo acústico, como es Voces Universitarias de Honduras, muchos años en su actuación, desde los años 60, 70, 80, 90 y aún todavía, todavía actúa una preciosa canción, se llama Tegucigalpa, para que nunca la olviden porque estamos rescatando lo nuestro. Hermosa canción por Voces Universitarias de Honduras se llama Tegucigalpa, para ustedes. En el centro de mi patria se encuentra la capital y en esos cerros de plata tengo una novia, tengo el ideal. Sus callecitas estrechas, su típica ubicación, me inspiran y me orgullecen porque allí guardo mi corazón. Tegucigalpa, que me ha escondido, entre pilares míos de amor. Tegucigalpa, que me ha escondido, entre pilares míos de la ciudad, Tegucigalpa, que me ha escondido, entre pilares míos de la ciudad, Tegucigalpa, que me ha escondido, entre pilares míos de la ciudad, Tegucigalpa, que me ha escondido, entre pilares míos de la ciudad, Tegucigalpa, que me ha escondido, entre pilares míos de la ciudad, Tegucigalpa, que me ha escondido, entre pilares míos de la ciudad, Tegucigalpa, que me ha escondido, entre pilares míos de la ciudad, Tegucigalpa, que me ha escondido, entre pilares míos de la ciudad, Tegucigalpa, que me ha escondido, entre pilares míos de la ciudad, Tegucigalpa, que me ha escondido, entre pilares míos de la ciudad,